Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Soy Casey Beller con lo último. El gobierno de estudiantes de Temple anunció un ganador para el próximo año. EmpowerTU ganó y se compone de Aaron Cohen, corriendo presidente Kelly Dawson, vicepresidente de servicios, y Jay Singleton, vicepresidente de asuntos exteriores. EmpowerTU espera cerrar la brecha entre las autoridades universitarias y el alumnado. Desde Caracas, Venezuela, se anunció que el gobierno de Colombia enseñará dialogos con el ejercicio de liberación nacional, la segunda guerrilla más grande del país. Los diálogos sucederán en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil, Cuba y Noruega. Estará durante el proceso. También habrán mesas de diálogo con la FARC, otra guerrilla del país. Temple tuvo su ferial anual de periodo de prácticas y carrera el miércoles para la Escuela de Medio y Comunicaciones. Los alumnos pudieron hablar con varias organizaciones como CCBC y Vax29 para obtener experiencia en los campos de periodismo, publicidad y mercado. El viernes estará nublado y hay probabilidad de duchas y tempestades de truenos con probabilidad de lluvia. El sábado existe la posibilidad de lluvias antes del mediodía con una alta temperatura de cerca de los 63 grados Fahrenheit con posibilidad de presitación. Esto fue todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales o que sí verla y hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina